¿Más trabajo? Máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Hoy estoy en Overwatch y estoy en Overwatch por varios motivos Primero que nada, han metido un parche Bueno, la semana pasada han metido un parche Que actualizaron varias cosas del juego Y la verdad es que me está mudando Porque justamente están añadiendo lo que yo Bueno, alguna de las cosas que yo decía que faltaban en el juego Y que seguramente vendrían bien a la hora de sacar ya el juego En su versión final Primero que nada, logros A mí siempre me gustan los logros ¿Qué queréis os diga? Me gustan siempre, en el WoW soy un adicto a los logros Quiero hacerlos todos, quiero hacerlos todos Tengo bueno aquí el filtro de logos Hay más de los que parece porque no solamente es general Mirándolos por encima hay logros bastante fáciles Hay logros bastante difíciles Es más o menos como World of Warcraft, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo el nivel 10 Yo ya tengo nivel 23 Por lo que este logro ya debería tenerlo Pero no lo tengo activo porque supongo que como Han actualizado esto, han puesto esto Después de llegar yo al nivel 10 Habrán dicho, bueno, cuando reiniciemos ya el juego Cuando salga la venta ya pondremos que se active esto ¿De acuerdo? Aquí como veis hay puntos 30, 20, 20, no sé qué Pues vale Además, como veis Hay premios también al conseguir los logros Por ejemplo, aquí hay un premio que es Respeto, un spray ¿De acuerdo? O sea, ya no solamente podemos conseguir Los objetos con las cajas Sino que también habrá ciertos objetos Que podemos conseguir con logros Por lo que, mira A mí esto me gusta ¿Qué queréis que os diga? Me gusta un punto Muy a favor de Blizzard La verdad Después, ¿Qué más novedades han incluido? Pues bien, hay un mapa nuevo Y otro mapa que de hecho Lo pusieron antes Pero no tuve la oportunidad de enseñaroslo Porque no me salta Y es que no me salta Ni el nuevo Ni el otro nuevo No me salta ni el otro Por lo que también Muy bien Así es lo que queremos Más mapas Y si podéis meter más modos de juego También Que sí Que ha metido más modos de juego No es un modo como tal ¿De acuerdo? Pero es algo que me parece muy original Y que me mola ¿Qué es esto? Por ejemplo Es una misión O sea, una misión No, un estilo de juego ¿De acuerdo? Y mola porque Cada semana tendrás Un tipo de juego diferente Es como el Hearthstone El modo este de taberna Se llamaba Este caso que es el que voy a jugar yo hoy ¿De acuerdo? Se llama Héroes misteriosos Y pone que al morir Reapareces como un héroe aleatorio O sea Seguramente Cogeremos uno Cuando palmemos Nos meterá en el papel De cualquier otro personaje Por lo que será muy difícil Equilibrar la partida Porque No podes cambiar Para decir Quiero matar a este Porque igual también Cuando mueres Ya no está ese Ya hay otro ¿Sabes lo que quiero decir? Es estará guay Está muy guay Quiero probar ¿Vale? De hecho El primer que apareció La semana pasada O sea El jueves La semana pasada No fue nada Fue hace dos días Dos o tres días ¿De acuerdo? Lo habrán cambiado ahora Pusieron Que solamente podías escogerte O a Genji O a Hanzo ¿De acuerdo? O sea Arco O Shurikens Todos japonés Y la verdad es que Eso era en cachondeo La mayoría de gente Se pillaba al final A Genji Porque violaba A los Hanzo Y iba por ahí Toda hostia Y al final Se los violaba Y era muy chungo Y de verdad es que No me pareció tan divertido Ese modo de juego Pero bueno Como tienen 50.000 posibilidades Yo creo que Esto va mejorando Si cada vez va mejorando Más esta beta De Overwatch Yo creo que al final Saldrá un juego Que dirás ¡Olé! Porque si van metiendo Estos mapas nuevos Han metido Este modo original Y si van metiendo Además Modos normales De partidas normales Que es lo que le falta Ahora mismo Pienso que al final Será un juego Multijugador Que tendrá Mucho público Y yo al menos jugaré Yo ahora mismo ya Bueno lo voy a comprar Seguro Segurísimo Porque me está pareciendo Ya me está gustando Ya han metido Este modo nuevo Han metido más cosas Encima no van a actualizar Y poner más skins Más cosas De los personajes Por lo que Para mí perfecto La verdad Pero es que además Esta semana también O sea hace dos o tres días Se publicó Por primera vez El primer corto Que habrá De una serie Ya han dicho Que habrá una serie De Overwatch Donde nos contarán La historia de los personajes Y tal Que eso me mola Porque es como que Empatiza más Con los personajes Los conoces más Es lo de siempre Pero si conoces La historia de un juego Es que mola más Eso de cajón Sabéis De cajón Entonces se ha publicado Un corto Bastante corto De acuerdo Creo que no dura Ni diez minutos Que te cuenta La historia inicial De Winston De acuerdo Este el mono de aquí El monito Te cuenta la historia De este de Winston Te cuenta cuando es pequeñito Y hay flashback y tal Y también aparece Ripper Este de aquí De acuerdo No os voy a contar De que va el argumento Miradlo Os lo dejaré en la descripción También he publicado Un Facebook Que para quien no me siga Que me siga Si quiere verlo Por lo que la verdad Están avanzando mucho En estas semanas Y la verdad es que Me voy a caer ya Voy a entrar ya A la partida Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía O sea D.Va Mete es que ahora En el No puedo ser que un personaje Como D.Va Mete Tanto en el Misión normal Que no tiene carga Ni siquiera Ni nada ¿Sabéis? Pues así mete Mete una barbaridad Ahora Estás a mi cuidado A ver Que como me concentré Tengo que ir curando Y al mismo tiempo Chetando Esta es Vale A ver Que chete Que chete Faltos de vida No hay nadie Toda la batalla es en el aire Tío Toda la batalla es en el aire Ah Déjame Déjame huir Porque no No lo entiendo Ay que tonto Yo también quiero volar Venga Hostia tío Esto Esto es macho Por favor Ya no sé a quien cuidar No veo nada Hostia hostia Si me quedan al suelo Me matan Y en el aire también Y en el aire Te voy a pedir vida Tío No puedo Curación 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 Déjame que te cure Siguiente Siguiente objetivo Este Curar 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 A ver Señores Estaba claro Que tenían que Ganar ellos O sea Por descarte Están todo el mundo Dentro de De la plataforma Esta De acuerdo Y Su rayita Digamos que va aumentando Va aumentando Va aumentando Mientras haya alguien Dentro Y es fácil Mantener a la gente Llega un punto Que si alguien Se sale un poco De la pista No es que estemos Nosotros los muertos Sino que si alguien Se sale de la pista Un poco Ya estás Ya estás Ya han ganado La verdad es que La bromita Al principio está guay Pero llega un momento Que te cansa bastante Yo sé la parte de Pharah Si estará Es que es imposible Defender Es que es imposible Es que queda así Pero bueno La verdad es que Al principio está bien Pero llega un punto Que no sé con Pharah Pero con una curadora Y vaya puta negativo Eso será Yo pienso que estarán probando Porque si ponen Cada semana Pondrán una cosa diferente Y pusieron primero una Luego visto yo Que ponían otra Y a la hora de entrar Simplemente me han cambiado A otra diferente Para mí que están poniendo Muchas diferentes Para que la gente Vaya jugando en la versión meta Y diga Pues esta me gusta Esta no Yo voy a puntuar negativa Porque la verdad es que Al principio está guay La bromita Pero Pues mire señores He dicho Venga voy a hacer otra partida Una partida normal Porque se ha cambiado El modo este Y no me mola la verdad Y nada pues Como ya lo he visto que es No puedo hacer otro Así que voy a hacer una partida Normal y es que encima Me ha entrado Un mapa que aún no he hecho O sea yo este mapa Aún no lo he jugado nunca Que es Ilios Que es en Grecia Lo metieron No es el último que han metido Pero es el penúltimo Que yo He intentado entrar muchas veces Y es que no me deja Mierda Que ya he pillado al Reaper Y ya lo han pillado A ver No hay tanques No hay tanques Este ya lo habéis visto Me voy a pillar a Winston De acuerdo Que nunca he jugado con él En ningún vídeo Y el personaje está bien Vale Parece que esta pista La de Grecia Es del estilo De las nuevas De acuerdo O sea del nuevo modo Así que de hecho La base esta De donde se empieza Es exactamente igual Que las otras dos Pero bueno Vamos a ver como Como es el mapa Porque desde aquí ya mola O sea ya se ve que La iluminación es diferente Y todo me encanta Grecia O sea es que nunca he ido a Grecia Pero quiero ir Quiero ir Es que está al lado Tío está al lado Y aún no he ido Ay 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 Me encanta Me gusta muchísimo Todo O sea los edificios El arquitecto que tienen Todo Vamos a ver como De esto voy a seguir a la peña Porque no sé Como os digo No he jugado nunca Este mapa aún A ver A ver A ver Está aquí Está aquí en ataque Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí está Bueno Una baja Una baja Venga Vamos a ver Como este personaje Como veis puedo saltar Mira Un saltito Y si saltas encima del personaje Es de Pupa Y con la E Le podemos poner una barrera Como lo que habéis puesto Que si Bueno Que si disparas y estás dentro Pues Amortigua Amortigua Lo que la barrera no aguanta demasiado También es verdad Y si sales fuera Pues obviamente no te hacen nada Y te protege a ti Y te protege a ti Y a todo el mundo Que eso es lo bueno ¿De acuerdo? Eso es lo bueno A ver que me termina de curar Lucio Hostia Como era la skin de Lucio Esta ¿no? Que han metido muchas skins últimamente Muchísimas de skins Han metido Muchísimas Y yo prácticamente no tengo ninguna Vamos a dejar que vengan Vamos a dejar que vengan aquí Vamos a dejar A ver A ver Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí estamos Ahí estamos Mira, 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 mira Si te vas Si te vas, señor Se lo ha quedado por mí Eh, pero yo le había quitado basta ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Hostia, como me he salvado Te vas a comer los mocos Subnormal Te vas a comer los mocos Hostia O sea, me ha tirado Con el Con el este Con Con esto Con lo de empujar Me ha saltado vacío Pero he busado yo mi salto En el aire Para volver a la base Hostia, tío Eso ha sido muy bueno Ha sido muy bueno A ver quién hay por aquí Por supuesto Están jugando bastante ofensivo No están jugando nada mal Ven aquí Tracer Eh, mierda Me he ido un segundo Y alguien ha entrado No, pero aquí Os lo están protegiendo bastante bien Esto Voy un segundo Voy un segundo Está dicho Bueno, me voy a copiar Como no lo tengo Me va bien Tengo el ulti ya Pero me voy a esperar a usarlo Porque Bueno, bastante Te conviertes O sea, se enfada que flipas El gorilón como en el vídeo Es el Winston es el del vídeo El del tag principal Y empieza a dar unas hostias También aumenta la vida Lo suyo Y mola Mola bastante La verdad ¿Veis? Ahora le he dado En el salto Le he quitado vida Pero Me he caído No he conseguido Meter Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ven aquí Nada Es muy bueno ese personaje Es muy bueno Sobre todo para Para defender también Pero hay mejores para defender Pero para atacar Es un tanque Pero para atacar Es muy bueno Porque das el salto Te metes dentro Pones la E Si alguien te quiere meter Que entre Que entre a Melez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Objetivo asegurado Vale, digo ¿Esto que ha sido? ¿Una mega ralentización Aparecido por aquí Un mangos karcha ¿O qué? Vale, segundo La botada que tenía ultimate No lo he usado No lo habéis visto Lo tenía activo Y ahora se ha perdido Al cambiar de modo Bueno, como veis Son dos Si ganas dos rondas Ganas ya definitivamente Por lo que Como veis ahora Si ganamos ahora nosotros Ya la partida se terminará Y será una partida corta Pero como el vídeo Ha sido bastante largo En su totalidad Porque habéis visto Muchas cosas Pues será perfecto En cambio Si ganan ellos Pues habrá que jugar Otra ronda más Hasta que uno de los dos Desempate ganando Así que venga Vamos a empezar Ha salido bien Voy a saltar por aquí Para ir más rápido Hostia, es que te he dicho Como se mueve Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Venga Esto, esto ¿Dónde se...? ¿Qué te cae eso de aquí? Esto es un pozo Me están petando, eh Me están petando el culo No hay healer Ven aquí, Lucy Ven aquí Ven aquí Guapo, gracias Gracias Que es que tampoco sé Supongo que subirá Ahora una base, ¿no? Digo yo El pozo Porque no... Me está petando, tío La de antes Me voy Nada, nada Tío, nada Ha venido a saco por mí A saco Ha dicho Tiene poca vida Me lanzo ahora Que antes me había violado De una forma magistral Nota que ahora Que tiene poca vida Y que si no No lo puedo con él Bueno, venga Es que tampoco sé Dónde cubrirme ahora Porque no sé Exactamente dónde estaba la base A ver si ha subido ahora El pozo ese Y ahora sí que hay Uy, tercero Ahora, como no he hecho nada En esta segunda ronda A ver si ahora ya hay plataforma No hay plataforma O sea, entonces esto Como... Pues no sé, tío Qué raro No me gusta esto, eh Me gusta Me gusta que haya una... Ah, vale Es todo esto Lo que hay un agujero en el centro Vale, 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 vale Así sí Venga Por la de antes Voy a atacarme A ver Ha entrado alguien Eso lo han cargado, tío Nada, Pharah Pharah contra este personaje Lo tiene bastante mal, eh Si baja O sea, si no tiene el shift para volar Te lanzas Y le das encima También hay que quitar bastante más vida Y la violas La violas Pero un poquito, eh La violas un poquito solamente Mira al Reaper Bueno, al Reaper contra este Sí que lo puede violar, eh Porque en... Uy, uy, uy Casi se pega Con lo que mete melee El Reaper hace bastante daño Hostia Tírala, tírala Escudo, 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 escudo Escudo para la peña Escudo para la peña Venga Meteos aquí Meteos Aquí está Mi amiguito Ahí estamos Venga, ahora tengo ulti Voy a usar las gafas Lo uso, eh Venga Ahora también doy hostias Yo, eh Ahora también doy hostias Y qué hostias ¿Sabes? A ver, a ver ¿Quién hay por aquí? Mira, mira, mira Mi amigo Mi amigo que se copia de mí Mi amigo que se copia Eh, eh ¿Dónde ha ido? ¿Dónde? Que encima No me ve O sea, estoy yo pegando Ya por atrás Y es que no se ha girado Ahora se gira Ahora sí Ahora sí Que me mata, eh Que me mata Están ayudándolo Y a mí No me está ayudando A nadie a matarlo Pero ahí se lo han cargado Vale, perfecto Y yo me he salvado Que es Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Oh, madre mía Me he tirado Porque estaban Estaban dos últimos activos Para ayudarlos Porque, vale Perfecto Mira, logro desbloqueado Vamos a ver Qué logro he desbloqueado Con un par ¿Sabes? Con un par Pero, ¿0%? ¿Cómo que 0%? Vamos a ver El escape Bueno Mirad la jugada Mirad qué efecto Qué guapo, eh Que tiene Recompensa Tengo un graffiti Perfecto Vamos a ver antes La jugada destacada Luego vemos el logro ¿De acuerdo? Ha sido el Reaper Que tengo Ya ganas de enseñaros En algún gameplay Pero siempre que me lo quiero pillar Se lo pide a alguien Y digo, bueno Pues os enseño otro Bien Una jugada tampoco es Que sea algo muy especial Es que ni siquiera He salido yo aquí, eh Pero bueno Mala positiva A ver Voy a darle el segundo Al final no ha quedado Ni tercero ¿Sabéis? 14 eliminaciones No estaba mal La partida ha salido bien La verdad Pero Mi equipo también era bastante bueno La verdad es que sí Digamos que tenían Esa iniciativa de atacar Porque estaban atacando Y tal La mayoría Y como yo iba También atacando de tanque Pues también me Focuseaban a mí Y ellos se salvaban también Un poco Estaba bastante bien la partida Mi equipo lo ha hecho muy bien La verdad es que sí, eh Cuando lo hacen bien Hay que decirlo Lo han hecho muy bien Muy 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 bien Vale, venga Estamos aquí Antes que nada Vamos a ver el logro Que es aquí En perfil personal Estadísticas Estadísticas Logro Este es el que he conseguido No, este no es Este es el general Nivel 25 ¿Vale? No Es que ahora se ve que cuando A ver, no tenía el de 10 Pero al subir un nivel Se me ha activado En plan de que como no lo tenía Ahora al subir Se me ha activado simplemente A ver cuál era Será mapas Este es con un par Dice que es Gana una partida rápida O competitiva En un mapa de control Sin perder ningún punto Tampoco es un logro Que digas Joder Pero bueno Me ha saltado Perfecto Bueno, y antes de despedir El vídeo Como se me ha activado En una caja Pues he dicho Mira Y encima es legendaria Tiene el fulgor este De color amarillo Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿De acuerdo? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hostias, señores Hostias Hostias Es el primer aspecto Que me sale legendario De fara Bueno, de fara No, de cualquier personaje Pero esto es de fara Hostias Hostias Es un transformer Como mola, ¿no? Como mola La putada es eso Que no se ve Pero bueno Si cambia la arma Pues mejor La verdad es que Digo, bueno Tengo una caja La abro Y es que si me sale El primer aspecto legendario Pues mira, señores No hay mejor final que este Me gusta si te ha gustado el vídeo También si te ha gustado el aspecto Suscríbete Así que ve más vídeos de ese estilo Y nos vemos como siempre, señores En el siguiente vídeo Seguidme en Twitter Y en Facebook Y en Facebook Gracias por ver el video.